Desde los años 90 o alrededor de esa década, la tercia se popularizó en Nicaragua como un pasatiempo en barrios y comunidades del país. Según Gerald Salazar, presidente de un club de tercia, afortunadamente se ha establecido oficialmente como una disciplina entre los jóvenes. Esta idea de este deporte, esto es a nivel mundial, esto se ha vivido siempre, esto es una disciplina a nivel mundial como cualquier otro deporte. Pero en Nicaragua no existía este deporte, en Nicaragua solamente lo practicamos en aquellos años de los 80, de los 90 yo lo practiqué en el colegio, en la universidad, en los mercados, en los gimnasios como aquí. Se practicaba así de manera empírica en una mesa, en una banca, en una silla. Venimos nosotros y vemos que este deporte ha sido gustado y llamaba bastante la atención. Y recuerdo allá una vez en Plaza Inter, alguien hizo una actividad parecida a esta, de la tercia, bien empírica pues. Entonces nosotros venimos, nos gustó la idea, otro amigo y a mí nos gustaba esto, ya lo practicábamos en el colegio, lo practicábamos en las calles con los amigos. Y buscamos más información, ¿sabes? Buscamos información a nivel internacional. Gerald dice que el club Iron Arm cuenta con sedes en diferentes departamentos del país y lo que más emociona a estos deportistas es que representarán al país en eventos internacionales. Esto lo arrancamos allá en la Libertad Chontales, después recuerdo nos fuimos a Santo Domingo más adentro, después nos fuimos a La Yote, después trajimos la tercia a Managua, nos fuimos a Chinandeja. Bueno, la tercia fue creciendo y en cada lugar que nosotros llegamos nací un club, nací un club que hasta la fecha ahora, 2019, tenemos dos clubes allá en Granada, Survivor, Nunca Me Rindo. Tenemos un club en la bandera, tenemos un club en la bandera, brazo de piedra de la bandera, en Boaco, Hall Force, estamos en San Carlos, tenemos un club, vienen competidores desde San Carlos a Managua a competir, vienen competidores de Chinandega, tenemos en Masaya, Managua, el club Iron Arm, el club nacional. Entonces, este deporte ha crecido bastante, ha crecido bastante que el 2018 cerramos con un torneo nacional allá en Boaco, donde clasificamos nosotros a los mejores competidores, ¿para qué? Porque fuimos invitados, fuimos invitados al Panamericano por primera vez en Nicaragua, va a participar, va a representar el país en esta disciplina deportiva allá en Costa Rica, en un Panamericano. Eduardo Durietz se enamoró por completo de la disciplina de tercia, según él, antes había practicado otros deportes, pero decidió que la tercia era su pasión. Era muy indisciplinado, como todo deporte, en este deporte se necesita disciplina, si querés sobresalir en algo, siempre tenés que ser disciplinado, y eso lo empecé a cambiar, empecé a alejarme de cosas que me hacían indisciplinado, y por sobre todo empecé a entrenar un poco, ¿verdad? Y empecé a ganar en mi categoría, porque al principio era todos contra todos, sin peso, era revuelto un peso liviano con un peso pesado. Era más duro todavía, ¿verdad? Pero se ha venido clasificando y se ha venido mejorando tanto la técnica en el deporte aquí en Nicaragua, como también la hora de la preparación del evento, ¿verdad? Ahora son más expertos en montar eventos, hay bastante apoyo por parte de algunos patrocinadores y los encargados de montar los eventos, pues, son personas que se han movido bastante y le ha metido pasión y nos han motivado, ¿verdad? Encontrar patrocinio no es tan fácil para los deportistas, pero aquí encontraron personas que creyeron en ellos y les dieron el apoyo para profesionalizarse y prepararse físicamente. Nosotros hemos decidido apoyar a esta disciplina de tercia, porque años atrás no era como que muy vista aquí en Nicaragua, entonces decidimos ayudar y pues también aquí vienen a entrenar. Apoyamos este deporte de la tercia, bueno, nosotros nos gusta apoyar de diferentes disciplinas de los deportes, no solo apoyamos al deporte de tercia, sino que apoyamos también al deporte de socioculturismo. Bueno, este año nosotros vamos a apoyar de diferente manera a los atletas que van al Panamericano, con línea de suplemento alimenticio. Como todos los deportes, quienes practican tercia deben tener una rutina de entrenamiento de mucha disciplina y rigidez para lograr competir a nivel nacional e internacional. Y este equipo espera poder ganar un título para Nicaragua que impulse aún más el deporte en el país. Elizabeth Reyes, VozTV.